Hola amigos, les saluda Hernán y Lili. En este video les enseñaremos a crear una aplicación para dispositivos Android que se conecta a una base de datos en SQL Server 2008, utilizando el Wi-Fi. Pero para ello se utilizará un servicio web creado en C Sharp y subida a un servidor web. Es Internet Information Service. Empecemos. Gracias Lili. Hola amigos, les saluda Hernán Ordómez. Desde Ecuador. Lo primero que les voy a enseñar es a configurar un servidor web en Internet Information Services. Así que presten atención y no se distraigan, jajaja, xd. Esto les puede salvar la vida. Gracias Lili. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este proyecto está desarrollado en tres capas y se los demostraré a continuación. Los terminados, en punto, A, S, M, X, son los servicios web, para consumir, estos se comunican, con la lógica de negocios. ¿Qué es la programación? La lógica de negocios, se comunica, con el acceso a datos. Que es la conexión, a la base de datos, S, U, L. Yo he utilizado, un, D, B, M, L, que es convertir, las tablas a objetos, de una forma, facilísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego, pueden probar, los web services, localmente, haciendo la siguiente configuración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, lista todos los, servicios web, que están listos, para consumir, es una previsualización, local, que utiliza cadenas JSON, para presentar la información, y luego consumirlos, en una, A, P, P, Android. ¡Suscríbete al canal! Las cadenas, J, S, O, N, son bloques, de texto, con la información, pero ordenada, en un formato, específico. Lo siguiente, es publicar, el servicio web, en, I, I, S, para ello, hacemos lo siguiente. Esto sirve, para acceder, desde cualquier otro lado, por ejemplo, otra PC, un celular, una tablet, etc. Y si le ponemos, una, I, P, pública, a tu PC, desde cualquier parte, del mundo. Y si le ponemos, una, I, P, pública, a tu PC, desde cualquier parte, del mundo. Y si le ponemos, una, I, P, pública, a tu PC, desde cualquier parte, del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 La autenticación sirve para que no cualquiera pueda acceder a tus servicios web, para ello debe tener un usuario y una clave de acceso. Esto también se define en programación en donde tiene el modo de autenticación Windows, o sea que debes saber el usuario y clave del PC para poder consumir el web services. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, una vez, completado todas, las configuraciones, se puede acceder, desde cualquier otro PC, tablet, celular, etc Solo debes, poner tu, IP, tu usuario y clave del computador, donde se encuentra el servidor Y estos adentro, XD, listo para consumirlos, en mi caso, mi cuenta del PC, utilizo el correo de Microsoft Lo siguiente, es desarrollar, la, P, P, en Android, para consumir, el, W, S, bueno yo ya la tengo, ja, ja, ja Si quieren empezar, desde cero, tienen que descargar Eclipse, con el SDK de Android, además, instalar SDK de Java El de Android, se descarga de la siguiente página Una vez, descargado, instalan la versión, de Android, que desean programar En mi caso, la versión 4, y funciona la, P, P, desde la 4, o superior Adicional, también les viene, un emulador, de un dispositivo móvil Aquí ustedes, pueden escoger, el dispositivo que quieran, y pueden probar, su, A, P, P También, existe la posibilidad, de hacer depuración, U, S, B, con una tablet real Donde podrán ver, el funcionamiento real Y�들 podrán ver, el funcionamiento real Donde podrán ver, el funcionamiento real ¡Suscríbete al canal! En mi caso, ya tengo desarrollada la APP. Es para facturación y gestión de pedidos. Era mi tesis, jaja, jaja, xd. Como van a ver, a continuación, está desarrollada en tres capas. Presentación, lógica y datos. Esta última capa es la que accede al servicio web. there está. What lies inside, inside your mind, I doubt. No wonder no doubt a nigga, now I'm proud. zeker no never coming down, since wean a nigga touchdown. Six feet underground with the motherfuckers of the Flows. No get it twisted. I'm an elite with an average of matches. A party with a master's and out with a 40 in a cast of meat. Yelling out I'm in Miami, bitch. I'm in Miami, bitch. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como, pueden ver, existe una clase, para acceder al, servicio web. En esta clase, se envía el usuario, y la clave, encriptadas en base 64, al servidor, IIS, para hacer peticiones, de información, el cual solicita, a la base de datos SQL. El usuario y la clave, son las mismas, que utilizamos en el navegador, para probar los servicios. De igual manera, se configura la, IP, del servidor. Bueno, ahora vamos, a generar nuestra, app, punto, APK, para posteriormente, instalar en nuestros móviles Android. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Como acaban de ver, una vez generado, el APK, ya podemos probarlo, en nuestro emulador. Puede que tarde, un poco al iniciar, XD, pero después es rápido. Solo no tienen, que cerrarlo. ¡Gracias! Bueno, luego que ya inicia, la APK, en el emulador. Podemos probarla, como si fuera en una tablet, pero en la tablet, funciona mucho, más rápido, jajaja. Y bueno conocerán, la APK, de mi tesis, XD. ¡Gracias! 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 Puede que sea un poco lento, jajaja, XD, dependiendo de su computador. Les recomiendo, usar el modo depuración USB, conectando su tablet, por el cable de datos, y activan, el modo depuración, y ya podrán depurar, directo a su tablet. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.